El sábado se hace, cambiamos el recorrido, nos pareció bonito empezar a caminar un poquito más por Carmen de Patagones y vamos a salir desde Plaza Villarino, 14.30 horas. Caminamos por la Comodora Rivadavia, llegamos a Plaza 7 de Marzo, bajamos de Banco a Nación, llegando a los tres nidos al escenario. Que ahí ya nos van a estar esperando, la locución de Marito Muzarero que amablemente gracias se nos dona y va a estar todo el sonido que también nos dona y gracias a la cantidad de gente, clubes, gym, profesores que están llevando día a día, esta mes rosa es el mes de octubre anualmente y se hace a nivel nacional. Nosotros estamos acá desde el año 18 con el Banco de Peluca y comenzamos con la primer caminata rosa, en aquel entonces por la mañana y desde ahí nos dimos cuenta de que muchas mujeres no tenían el chequeo ginecológico ni la mamografía. El Banco de Peluca, la peluca es muy necesaria porque le levantamos la autoestima pero mucho más necesario es el acompañamiento. Yo estuve en ese lado con quimioterapia, entonces desde este lado y muchas mujeres más estamos construyendo que se puede. Los tratamientos cada día están mucho más acompañándolo, lo hacemos más fácil. Bañamos con tener un lugarcito propio porque hay mujeres que se donan, somos este grupo maravilloso, ahora en este momento somos más de 18, 20 mujeres que a veces venimos tal día que podamos, pero si tuviésemos un lugar propio muchas pueden venir a la mañana, a la fiesta. Ahora únicamente podemos estar, que agradecemos al bañado que nos dona su espacio pero solamente de 14 a 17, entonces después casas particulares bailan las máquinas corriendo porque los pedidos son muchos. También este mes rosa en el hospital de Patagonia van a estar las mamografías que ya nos avisó Gloria y Gladys. Viernes, comienza hoy, lunes y viernes de 16 a 18 van a haber 12 turnos aunque no tengan orden médica, vayan por orden de llegada. Es muy importante la prevención. Gracias a ustedes Radio Encuentro, mañana con Marca los esperamos. 14.30, Plaza Villarino.